Kiko y Manchitas Empieza un nuevo curso y Susi se reencuentra con sus compañeros del año anterior. Todos están muy felices y sonríen sin parar porque este es el curso de los mayores y eso es algo muy importante para todos. En la hora del recreo, Susi, Marcos, Lucía y Kiko hablan de sus vacaciones, de lo que han hecho, de dónde han estado y con quién han jugado. Mi vecino se resbaló en la calle y se hizo sangre en la rodilla, pero no lloró y eso que solo tiene tres años. Después, todos enseñan las marcas que les han dejado los rascuños que se hicieron mientras corrían y jugaban este verano. Marcos enseña el codo lleno de rascuños. Se los hizo en una playa con muchas rocas. Todavía le quedan señales. Luego Kiko enseña el arañazo que tiene en la rodilla y les dice ¿A que no sabéis cómo me he hecho este arañazo? ¿Cómo? Ya sabéis que mi primo Simón vive en África. Este verano fuimos a visitarlo. Cerca de su casa hay leones, elefantes, jirafas y otros muchos animales salvajes. Susi, acordándose de su peluche Valentino, dice Me encantan los leones. Un día, mientras paseábamos, caí en un gran agujero que había en el suelo. ¿Tú? ¿Y no podías salir de él? Imposible. Era un agujero muy profundo. ¿Y cómo saliste si era tan profundo? Mi primo llamó a su jirafa que se llama Manchitas. ¿Tiene una jirafa? Las jirafas no se pueden tener en las casas. Esta jirafa no vive dentro de casa. Vive fuera. Mi tío y mi primo la cuidan porque la encontraron en la sabana cuando era recién nacida. Estaba perdida porque se había separado de su mamá. ¡Sigue! ¡Sigue! Pues digo que mi primo llamó a su jirafa. Cuando llegaron, la jirafa metió la cabeza en el agujero donde yo estaba atrapado. Me agarré fuertemente a su largo cuello y ella me sacó de allí. ¡Qué guay! Antes de regresar a casa, Simón me regaló una jirafa de peluche como recuerdo. Y yo le he puesto el mismo nombre. Manchitas. ¿Tienes una jirafa que es de peluche? Sí, es mi juguete preferido. Y yo también tengo un peluche. Es un león y se llama Valentino. Cuando estamos solos, hablo con él. Yo nunca he hablado con mi jirafa. Pero me parece que a veces mueve las orejas y sonríe. Si queréis, podéis venir un día a mi casa a jugar con manchitas. ¡Yo sí! ¡Yo sí! Mi casa no está lejos del colegio. No es muy grande, pero tiene un bonito jardín para jugar. Todos quieren ir a casa de Kiko. Jugar con manchitas, inventar historias de animales salvajes y jugar a los exploradores en la sabana africana. Los niños y las niñas están deseando que lleguen sus padres a recogerlos a la puerta del colegio. Yo voy a contarle a mi mamá la aventura de Kiko. ¿Y yo? ¿Y yo? Ahora tenemos que volver a clase. Se acabó el recreo y la señora nos está llamando. Tienes un poco. Gracias.